buenas tardes bienvenidos esto es fútbol de tacón y aquí se habla de fútbol de fútbol femenino perdón que encuadre bien que me encuadre bien que vea el escenario que me han preguntado que me han preparado mis chicos vale para hoy vale bueno pues el programa se graba hoy hoy mismo jueves vale y bueno voy a hacer lo primero y principal recordar estamos a nada de los mil suscriptores así que vamos a animaros que merece muchísimo la pena por mí por mis compañeros y sobre todo por el jefe y dueño del canal no cuando hablo del jefe lo digo en tono cariñoso vida vale hay que llegar a mil nos estamos dejando las narices con contenidos con entrevistas con 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 secciones a cada cual mejor así que desde aquí os animo a que sigáis y bueno para seguir lo primero decir que voy a hablar un poquito vale sobre todo sobre todo vale van a ser 10 minutos donde voy a intentar comprimirlo todo tanto que os enteréis os explicaré más o menos por dónde van los tiros vale porque salen muchos nombres y al final hay que tener los pies en el suelo y la cabeza fría vale lo primero y principal darle enhorabuena selección española de fútbol la selección española que estará en otro mundial más tercero consecutivo así que el año que viene nos vamos a australia y a nueva zelanda a intentar coronarnos como campeonas del mundo dificilísimo pero con el equipo que se está creando en base obviamente al mejor equipo a día de hoy del bar del digamos del mundo de europa como es el fútbol club barcelona se ha formado base a ese equipo apoyado por otros equipos como el atlético de madrid que se me viene a la cabeza seila no que sabéis que me encanta la jugadora la jugadora colchonera con sobre todo con nuestras chicas no que cada vez aportamos más chicas y eso significa que estamos haciendo las cosas bien aunque otros piensen que qué bueno que hay que derrumbar la casa blanca porque no se ha ganado en esta terna de clásicos así que bueno enhorabuena la selección y que el año que viene esperemos que que haya más que haya más 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 jugadoras del madrid en esa selección y que ayuden a bueno y que ayudemos a llegar lo más lejos posible vale recordar que es el año que viene que este año hay eurocopa vale una eurocopa que yo creo que hay opciones de hacer algo grande hay opciones luego están lógicamente luego está esos equipos que sin que nunca te fallan incluso hasta la francia está suecia las nórdicas o sea dinamarca también tiene un buen equipo donde está nuestra moler no y donde está es baba y suecia también con aslani así que vamos a ver a ver qué tal se nos da esta eurocopa bueno pasamos a otro orden de cosas vale situación ahora mismo a día de hoy sobre el estado de atenea del castillo vale atenea del castillo es duda para el partido del domingo tiene sigue teniendo un golpe y es duda o sea vamos a ver recordemos que atenea no pudo ir con a la convocatoria la selección porque se lesionó porque tuvo ese mismo golpe en huelva valeras hace dos semanas así que vamos a ver si llegará para el partido del del domingo porque es una jugadora muy importante vale atenea para nosotros es súper importantísima así que esperemos que llegue pero la verdad es que es duda junto con aslani a la de la que vamos a hablar en a continuación aslani también va a ser duda porque parece ser que tiene otro golpe que tiene otro golpe diferente al de atenea no tiene un golpe así que veremos a ver si también sale de la partida o puede ir convocada el domingo vale a mí me hace mucha ilusión y ojalá y vaya vaya convocada y pueda jugar ese partido porque porque nos está haciendo mucha falta o sea coso bar coso bar nos está haciendo muchísima falta vale o sea que esperemos que juegue y bueno he dicho que íbamos a hablar del tema aslani porque y desde aquí le mando un saludo muy grande a nuestro amigo alfonso vale de vale de golden arrow vale que ha vuelto que ha publicado ya ha vuelto y ha publicado su primer vídeo desde la vuelta vale hablando un poquito bueno que vikingas y merengues para el que no me siga que es mi canal no hablábamos sobre y soltamos varias perditas que parece que alguna de ellas hicieron eco no en twitter vale como por ejemplo la oferta de renovación de aslani vale o sea en el que él a los datos que yo tenía aportó me soltó un caramelito como lo que iba a cobrar iba a cobrar 130 mil euros y a lo que ya sabíamos para el que no me siga en mi canal se llama vikingas y merengues y ahí tenéis toda la información en una serie de vídeos sobre rumores y jugadoras pero bueno hablábamos sobre el tema aslani no es un tema que yo ya había hablado vale o sea tenía yo no había hablado de dinero pero lo que yo sí decía es que tenía que ceder los 50 el 50 por ciento de los derechos de imagen porque porque el madrid trabaja así pero que iba a ser la jugadora mejor pagada o sea con los otros 50 por ciento de derechos de imagen de la jugadora el madrid podría comercializar con las marcas contratadas vale con esa jugadora como le pasó con cristiano como pasó con todas las grandes figuras que han pasado por el real madrid pues bueno pues el madrid también negocia en sus secciones así es así es la política que tiene y es la que la que no debe de cambiar en mi modo de ver creo que son creo que aslani tiene suficientes marcas como para vivir ella incluso permitir que el club pues pueda bueno pues pueda también comercializar su imagen como lo va a hacer con misa como lo va a hacer con olga como lo va a hacer con todas pasando del tema de aslani también decir que arantxa desvelaba el otro día de lo que también hablábamos que al final parece ser que casi en esa oferta que nos decía alfonso casi no la ha aceptado entonces casi saldría este este año junto con con peter baps vale saldría del saldría del equipo saldría del club vale entonces eso creo que obliga a al madrid seguramente de los cinco fichajes mínimo dos serán medio centros y una central no recordemos que que han renovado hace nada a claudia florentino no a la a la a la jugadora de aquí de albacete como digo yo cuando la gente habla de fichajes top se hablan muchos muchos nombres pero yo lo vuelvo a repetir el mal y tiene su mirada puesta en 2024 porque es ahí donde parece ser bueno pues el madrid espera una gran una digamos un gran beneficio por ejemplo de la apertura del nuevo bernabéu o sea cuando el nuevo bernabéu esté en plenitud esté a tope donde se puedan hacer todos esos actos recordemos las ideas que tenían bueno pues el madrid creo que va a poder inyectar más dinero a la sección y donde bueno pues si se podrá si se podrá bueno por fichar fichaje pues de ya de un renombre de las grandes del mundo pero voy a repetir lo que eso tampoco te va a asegurar ganar ya sea porque luego tú al final tendrás que hacer fichajes dentro de un bloque y no esto no se trata de coleccionar cromos sino se trata de de bueno de de ganar a largo plazo no con también en mi canal comento por ejemplo que sobre todo lo de los scouting de de junica la fan no que parece ser que va a hacer un equipo de scouting para bueno pues para reclutar jóvenes jugadoras que una de ellas bueno pues base está siendo seguida como es en pomeno samaylis en pomé una central de 19 años que que el madrid que gusta mucho al real madrid que está que pertenece por ejemplo a una agencia chiquitita y que va a fichar con apple sport vale que es la agencia de neigeon vale neigeon que digamos que es a nivel del fútbol digamos que es el jorge méndez vale una agencia que lleva a las mejores del mundo lleva nombres como por ejemplo a ada hesterberg y entonces sería mucho más va a ser mucho más fácil fichar jugadoras top cuando llegas a un acuerdo con una agencia de esas pero fuera de eso lo primero que hay que tener en la cabeza es el partido contra la vez porque es el que hay que ganar es el que hay que ganar entonces vamos a olvidarnos de eso vamos a intentar y a rezar para que llegue a slani y para que llegue a tenía dicho esto desde aquí me despido y recordar recordar esto es fútbol de tacón aquí se habla de fútbol de fútbol femenino hasta la próxima amigos no 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 no